En el primer vídeo hemos visto qué estructuras configura la embocadura. En el segundo vídeo, cómo se coordinan estas estructuras entre sí. En el tercer vídeo hemos analizado algunos ejercicios que nos permiten mejorar esta coordinación entre estructuras de la embocadura. En el cuarto vídeo hemos visto algunos ejercicios que permiten relajar, recuperarse y mejorar el rendimiento de las estructuras musculares. Y en este último vídeo vamos a hablar de algunos aspectos organizativos que también van a permitir optimizar nuestro trabajo y, a la par, evitar lesiones. Debemos tener en cuenta que somos seres vivos y, por lo tanto, tenemos capacidad de adaptarnos. Nuestro organismo, cuando está sometido a unas cargas físicas determinadas, si estas cargas físicas son constantes, son repetitivas, en una misma dirección, va a conseguir una respuesta de nuestro organismo para adaptarse, para conseguir que el resultado mecánico sea mucho mejor. Por lo tanto, si nosotros sometemos a nuestro cuerpo a unas cargas de trabajo y lo hacemos de la forma adecuada, en vez de conseguir que estas estructuras acaben dañadas, acaben sobrecargadas, si lo hacemos de forma adecuada podemos mejorar nuestro rendimiento, podemos entrenarnos. A esto es lo que le llamamos optimización, organización del plan de trabajo. Aunque la causa principal de los problemas que presentan los músicos es la repetición, el hacer una y otra vez gestos que quizás individualmente son insignificantes, pero repetidos muchas y muchas veces esto acaba sobrecargando, lesionando estructuras, casi que podríamos decir que el factor principal que lleva a un músico a lesionarse es el cambio brusco de rutina. En aquel momento en que nosotros no damos la posibilidad a nuestro organismo de adaptarse, por ejemplo, cuando compramos un instrumento nuevo o una boquilla nueva o cambiamos la dureza de la caña, si nosotros este cambio lo hacemos repentino, pasamos de una situación a la otra, de un día al otro, estamos sometidos a la posibilidad de lesionarnos. Si nosotros esto lo hacemos de forma gradual, si nosotros durante ciertos minutos al día utilizamos el instrumento nuevo, pero no las mismas horas que estábamos utilizando el viejo, posiblemente vamos a poder adaptarnos. Yo temo a aquellos profesores que acogen con los brazos abiertos a un nuevo alumno y el primer día de clase les dicen, vamos a recuperar el tiempo perdido, porque esto, 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 te lo han enseñado mal y ahora vamos a tener que corregirlo. Quizás sí, quizás es cierto, pero si se tiene que corregir todo esto vamos a darle tiempo, vamos a ir paso a paso, vamos a permitir que las estructuras físicas que soportan toda esta carga de trabajo sean capaces de adaptarse. Lo mismo que estamos hablando de las cargas físicas debe entenderse también sobre las cargas psíquicas. Si nosotros estamos pasando por un periodo de más estrés, que muchas veces además se acompaña de un periodo de mucho estrés físico, por ejemplo, pues cuando estamos en exámenes, cuando tenemos unas oposiciones, un concierto importante, esto también debe tenerse en cuenta y compensarlo de alguna forma, ya sea en la organización del tiempo, como ahora veremos, ya sea en realizar más ejercicios de automasaje, de estiramientos, etc., para intentar de alguna forma u otra que nuestro organismo pueda adaptarse, pueda reaccionar de una forma adecuada a estas cargas de trabajo. Pero hay que tener en cuenta que no todas las cargas a las que vamos a someter las estructuras de la embocadura son derivadas de tocar. Hay otras actividades, muchas actividades de la vida cotidiana, que pueden tener también una incidencia que vale la pena analizar y tener en cuenta y modificar si consideramos que es necesario. Entre las actividades que realizamos durante la vida cotidiana, que pueden acabar sobrecargando nuestras estructuras faciales, podemos citar las siguientes. En primer lado está la masticación. Si nosotros siempre masticamos por el mismo lado, utilizando la misma mitad de la boca, posiblemente las estructuras musculares y esqueléticas que soportan esta masticación van a interferir de alguna forma u otra o pueden interferir con la práctica instrumental. Por lo tanto, fijémonos durante la masticación si tenemos la costumbre de utilizar siempre un solo lado y si es así, intentar ir cambiando de lado, ir masticando de un lado para otro. También están todas aquellas actividades en las cuales utilizamos los dientes, como por ejemplo aquella gente que se muerde las uñas, o aquella gente que tiene tendencia a masticar un bolígrafo, o la gente que mastica chicle. Evidentemente algunas de estas se pueden evitar, otras no se pueden evitar, pero hay que tener presente que son actividades que sobrecargan mucho las estructuras faciales y que si las reducimos o intentamos de alguna forma u otra tenerlas en cuenta y compensarlas, seguramente también se va a reducir mucho la carga a estas estructuras faciales. También hay alguna gente que durante la noche aprieta los dientes, muerde fuerte, esto dicen que puede ser un signo de tensión psicológica, etc. No queda muy clara la causa de por qué hay gente que durante la noche aprieta los dientes, incluso hay gente que rechina los dientes, que no solo aprieta sino que también mueve los dientes. Esto, aparte de poder lesionar, de poder erosionar las facetas dentales, los cantos de los dientes, sobrecarga en gran manera las estructuras musculares faciales. Esta actividad es difícil de evitar, pero sí que existen mecanismos para intentar minimizar sus consecuencias. Esencialmente lo más eficaz es que nuestro dentista nos confeccione una férula, un plástico adaptado a la arcada dental, para que de esta forma, por un lado, no erosionemos los cantos de los dientes y por otro lado, la articulación y la musculatura trabaje de una forma un poco más cómoda y no exista tanta sobrecarga. La repetición de los actos motores forma parte esencial del aprendizaje, no solamente del aprendizaje musical, sino de cualquier tipo de aprendizaje. Pero no obligatoriamente esto quiere decir que cuantas más horas practiquemos, mejor resultado vamos a sacar. No hay una relación estrictamente lineal entre volumen de práctica y resultado final. De hecho, tendremos que intentar ser críticos y ver si realmente estamos sacando partido a las horas que dedicamos, si podemos organizarlo de una forma distinta, si podemos utilizar ejercicios que sean mucho más eficientes y probablemente si somos críticos e implementamos estrategias correctas de aprendizaje con un volumen menor de trabajo vamos a conseguir iguales o mejores resultados. Muchos músicos encuentran útil definir y organizar bien el tiempo de trabajo. Nosotros pensamos que también es interesante. Por ejemplo, pensamos que antes de empezar una sesión de trabajo sería bueno que el músico tuviera muy claro qué es lo que va a hacer. Voy a dedicar tanto tiempo a esto, tanto tiempo a esto. Los objetivos que me marco es mejorar este aspecto, es implementar este tipo de cosas, es refinar o aumentar la velocidad en estos aspectos. Y en consecuencia sería bueno realizar exactamente ese plan de trabajo y una vez finalizado, analizar cuál ha sido el resultado, si realmente hemos conseguido los objetivos deseados y en consecuencia si será necesario en una próxima sesión poner más tiempo en esa parte o en otra y no encontrarnos que hemos pasado toda una sesión de trabajo y hemos dedicado sólo el tiempo a una parte de lo que queríamos estudiar y lo demás ha quedado completamente olvidado. Hay que tener en cuenta que si tenemos que aprender una pieza y cada vez que empezamos a practicar esa pieza la empezamos a practicar por el primer compás, siempre cuando llegaremos a la parte final estaremos en unas condiciones físicas y mentales distintas a las que estábamos al principio. Es más, esa primera parte, como la practicamos cada día, estará practicada un sinfín de veces mientras que las partes finales quedarán relegadas a un ensayo mucho más esporádico. Por lo tanto es bueno también cambiar el orden de las cosas que vamos a ensayar y a veces empezar por el primer compás y a veces empezar por la parte media, incluso por la parte final. También es muy importante cómo se trabajan los errores. Si yo estoy tocando una línea musical y en el punto donde ha habido un error lo que hago yo es volver a empezar desde el principio y hasta que llego a ese punto es bastante habitual que cuando llegues a ese punto vuelvas a cometer el error. ¿Por qué? Porque no ha cambiado nada. Porque volvemos a entrar en la misma dinámica. Sería bueno detenerse, analizar qué es lo que ha sucedido. Tenía la respiración descoordinada, ha sido un problema de dedos, ha sido un problema de agilidad de la lengua, ha sido un problema de mala ejecución del movimiento, de mala preparación, analizar qué es lo que ha fallado, corregirlo y no forzosamente empezar desde el principio porque si no incluso lo que podemos hacer es anticipar el error. Nosotros nos hemos equivocado aquí, vamos tirando hacia adelante y cuando está a punto de llegar a ese punto ya empezamos a crear mecanismos preparatorios del error que van incluso a facilitar el error. Por último, entender que la motivación es una parte muy importante de cualquier aprendizaje. Aquellos músicos que tienen ganas de tocar, que se lo pasan bien tocando, son músicos que aprenden mucho mejor, que tienen una mejor optimización de su actividad. Pero cuidado, porque la motivación excesiva, aquellos músicos que quieren perfeccionar, dedicar todo su tiempo a tocar, a mejorar, son músicos mucho más expuestos a lesiones. Por lo tanto, intentemos organizarnos, intentemos no sobre solicitar estructuras, no sobre dimensionar el tiempo dedicado a una cosa muy concreta, diversificar, incorporar pausas, utilizar estrategias como las que hemos hablado hoy, para que el trabajo sea lo más beneficioso, tanto desde el punto de vista técnico, también como desde el punto de vista de prevención de lesiones. Con esto terminamos este breve repaso de cómo es nuestra invocadura, qué características fisiológicas tiene, cómo podemos optimizar su rendimiento y también evitar lesiones. Esperamos que todo esto sea de mucha utilidad. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.